En pedirlo, de buena manera siempre te lo quiero decir, el día que se publicó mi mensaje en mi blog diciendo que me iba del Estado, cuando él vio la repercusión que tenía en medios nacionales y demás, me habló para pedirme que no me fuera, que era la imagen del Estado que estaba en juego y que si yo sentía inseguridad, que él me podía poner, pues supongo que guardaespaldas o algo así, me habló de seguridad, yo no le contesté nada, yo le dije que le agradecía el ofrecimiento y me ofreció Elisa ir a verlo a Palacio de Gobierno, desde luego que le dije que no, que no, pues sí hubo llamadas insistentes, pero en este sentido, decirme que ellos me apoyaban si me sentía inseguro, y pues mira, yo te quiero decir que yo me siento inseguro, todavía. Ok, hoy Luis Enrique, y lo escrito está, y además lo escribí tres veces, por cierto, si ya nos vamos al sentido religioso y del derecho, ¿qué era romano? Bueno, yo lo escribí primero en el periódico, luego lo escribí en el blog y luego lo volví a escribir en el blog, y como está escrito ya queda porque, te digo, si yo tengo oportunidad de volver a ejercer el periodismo en mi tierra, sí tengo claro que tendrá que ser en otros términos, aunque en otros términos en materia de estilo, no en otros términos en materia de crítica, yo no por esto voy a vivir con miedo y ni echándole por raza al gobierno, aunque vea que algo está mal, creo que no se lo merece la gente que me ha hecho el favor de seguirme hasta hoy. Digamos que sería yo más respetuoso, porque a veces creo que he rayado en la falta de respeto, y a las personas, no más que por ser gobernantes o no, las personas. Mira, también se exagera mucho, dicen que me meto con las familias, yo con las familias no me meto, o sea, una vez me decía Gerardo Vargas que sí me meto porque en el momento en que...